Hola a todos, muy buenas noches, qué rico que nos acompañen hoy aquí en Panorama, además porque hoy es un día muy especial. Arrancamos el último mes del año y por eso, por supuesto, tenemos preparado para ustedes un programa maravilloso. Carol Márquez hoy está con nosotros en Panorama presentando tu juguete. Bienvenido a Panorama, Carol. Muchas gracias, Maite, por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Canal 1 de Panorama. Los animales salen de los bosques para entrar a los árboles de Navidad. Esta tendencia consiste en volver a todo lo que es antiguo como el musgo, pero el musgo sintético. Y hoy en Panorama la música llega de la mano de Jem, él es un artista que viene a presentarte su más reciente trabajo musical. Empezamos hablando un poquito de tu historia, cómo llegas a la música. Se los dije, el programa va a estar maravilloso. Manu, ¿qué tal? Ya diciembre, el tiempo está volando. María, volando y lo que más me gusta es que empezamos el mes con todos nuestros televidentes que muy fieles llegan a nuestra cita a las 7 y 50 de la noche, además a empezar semana. May, ¿cómo vamos hoy? Empezamos bien, Manu, este mes de diciembre, además, con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Síganos a través de las redes sociales, somos arroba panorama.cmi. Sin más preámbulos, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Quiero empezar el programa de hoy haciéndole una pregunta a mis compañeras. Empecemos con May. ¿Tú te comerías un postre hecho con leche de camello? Leche de camello, pues debe ser parecida a la leche de vaca. Y Manu, ¿qué tal? ¿Tú también te lo comerías o también dudarías? Yo lo probaría, pero no sé si me lo comería todo. Yo creo que por probar está bien. Si está bueno, pues me lo terminó, pero no creo. Bueno, pues les cuento que ya es posible conseguir productos fabricados con este tipo de leche en las granjas de los Emiratos Árabes. Según expertos, es muy buena para la salud, ya que contiene altos contenidos de vitamina C y es una alternativa baja en grasa para aquellos que no pueden consumir leche regularmente. Actualmente, más de 1.600 camellos producen alrededor de 40.000 botellas al día. Tu juguete, así se llama lo nuevo de Karol Márquez, canción que hace parte del álbum que el artista estrenará el próximo año. Estuve conversando con él aquí en mi entrevista. Karol Márquez hoy está con nosotros en Panorama presentando Tu Juguete. Bienvenido a Panorama, Karol. Muchas gracias, Maite, por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Canal 1 de Panorama. Ok, cuéntanos de tu juguete. ¿Tu juguete a quién? Yo no soy el juguete de quién. Hay momentos de la vida en donde te sientes como que te están cogiendo de parche. Sí, como que parche. O te están cogiendo de juguete. De juguete, exactamente. ¿Cómo dirías en Barranquilla? No, te están cogiendo de... Te están vacilando. Te están vacilando. Bueno, más o menos de eso se trata. Esta es una canción que, si bien es un poco de despecho, la idea es que la gente no la ponga a llorar, sino por el contrario se divierta con ella, incluso cantándola. Está en versión disco y en versión pop. Sí, en realidad la versión disco es la versión original que concebimos desde el principio de la canción, porque yo quería que esa atmósfera ranchera y de mariachi con la que veníamos trabajando en el sencillo anterior, la confesión con Marbel, cuando ya terminamos la producción, que ya íbamos a lanzar el sencillo, dijimos, a mí me está haciendo falta que hagamos una versión balada para la gente que quiera cantarla en esos momentos que no son de rumba, ¿no? ¿Qué viene contigo el próximo año? Porque este es un adelanto de lo que será tu álbum que lanzarás. Sí, este es un preámbulo que hemos querido lanzar por estos días. De hecho, vamos a rodar el video en unas semanas y el disco completo estará al mercado por ahí el primer trimestre del 2016. Esa es tu juguete, mi nueva canción. Muchísimas gracias por recibirlo en sus casas y gracias a todos ustedes, el equipo de Panorama, Canal 1. ¿Es amante del cine y del arte? No se preocupe porque ya es posible unirlos en un solo lugar. En los próximos meses estará presentando en las principales salas de cine de Colombia las siguientes obras de arte que, por supuesto, usted no se puede perder. Del 4 al 6 de diciembre podrán dar un paseo guiado por la exposición Inventando el Impresionismo, que abrió sus puertas en el National Gallery de Londres en marzo de este año. Del 22 al 24 de enero del próximo año no dejen de ver La Joven con el Arete de Perla, una enigmática y reconocida pintura de Johannes Vermeer. Del 19 al 21 de enero de 2016 podrán disfrutar de Matiz, la exposición más exitosa en la historia de la Tate Modern de Londres y del MoMA también en Nueva York. Los regalos, la decoración, la cena, los buñuelos y la natilla, la novena o las reuniones familiares son algunas de las tradiciones que año tras año hacemos durante esta época. ¿Pero cuál es su favorita? Esa que no falta por nada cada diciembre. Momento de ver las respuestas de la gente en la calle y de conocerlas de ustedes en las redes sociales en arroba panorama.cm. Las reuniones familiares, el árbol, la cena de Navidad, los regalos. La armada del arbolito. Las novenas, cantar las novenas con mi hija porque las disfrutamos de una manera familiar. Los regalos. Los regalos. Por el niño, claro. A mí que me den regalos. Pues destapar los regalos en 24. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Pues la verdad no soy muy navideño, pero no sé, de pronto la decoración sería lo que más me gusta, que todos se unan para decorar. La comida y que se comparte en familia, me parece muy chévere. Algo que a mí siempre me ha gustado, digamos que yo tengo un pensar, yo estoy con mi esposa, llevo tres años de casado, quiero tener bastantes hijos porque me parece muy bonito cuando la familia se reúne. Eso también me gusta, sí. De la tradición navideña que más le gusta, pasemos a viajar por el mundo con Marcela Alarcón. Hoy estamos visitando uno de los barrios de Brooklyn, se trata de Williamsburg. Este lugar ha sido históricamente habitado por judíos, por italianos, por alemanes, puertorriqueños y dominicanos, pero en los últimos años han llegado las nuevas generaciones. Por eso se conoce como un barrio hipster. Vamos a conocerlo. Este barrio de Brooklyn está catalogado como hipster, barrio bohemio, el barrio de los artistas y el de la buena comida, cambiando así la mala fama que tenía en los años 80 de inseguridad y drogas. Hoy cuenta con cervezas de fabricación artesanal, contrastando con las cifras a principios del siglo XX que lo ponían en los primeros lugares de esta industria. La recuperación de Williamsburg también se debe a la llegada masiva de artistas que atraían nuevos negocios, galerías, bares, clubes, restaurantes y boutiques. Así, ver en las calles perros de fina raza personajes luciendo sus gafas oscuras preocupados por el planeta o concentrados en la buena mesa, lograron que este barrio se convirtiera en una buena opción de vivir para los neoyorquinos. Williamsburg puede ser muy costoso, pero hay planes que no exigen gastar mucho, por ejemplo, caminar sus parques, ver un atardecer, la isla de Manhattan o también visitar las galerías. En invierno puede visitar su feria, que es muy famosa. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Nueva York, mañana desde cualquier lugar del mundo. Un peluquero en el Reino Unido se hizo famoso a través de las redes sociales por el adorable gesto que tuvo con un niño autista. Veamos. Según se pudo conocer por The Hollywood Reporter, la talentosa cantante Rihanna se asoció con Benoit de Mui para abrir en Los Ángeles la agencia que llamaron Freight M y en la que podrán enseñarle a todas cómo lucir realmente como una diva. Este lugar, creado para las mujeres que se quieren parecer al artista, estará lleno de productos para el cabello, maquillaje, colores, accesorios y consejos prácticos para brillar en cualquier evento y ser siempre el alma de la fiesta. En esta Navidad, la decoración tiende a ser al natural. ¿Cómo así? Eso quiere decir que los árboles navideños están decorados con objetos en pique, troncos de madera, puercoespines y toda una serie de adornos rústicos. Aquí les cuento más. Los animales salen de los bosques para entrar a los árboles de Navidad. Esta tendencia consiste en volver a todo lo que es antiguo como el musgo, pero el musgo sintético, las cosas en madera, las flores en yute, los moños en yute, los animalitos también vienen algunos en yute y otros con corteza como de pelo de coco y esas cosas que hacen ver al animalito como un poco más rústico. Y así como los adornos, los colores de la Navidad también están inspirados en la naturaleza. Este año se están usando el típico arbolito verde, también están los arbolitos un poco secos como el color de café o los colores ocre y las poncetias siguen la roja, la de color yute. También juega bastante con las bolitas en color ocre y en color dorado, el rojo. Cercas y pozos en madera acompañan el árbol de Navidad en esta tendencia rústica y natural. La cantante mexicana Thalía cumplió 15 años de casada con Tommy Motola. En su última entrevista aseguró que el amor sigue intacto, que su cuerpo no aguantaría tener otro bebé y que su vida actualmente es una bendición. Thalía y Tommy han estado juntos durante 15 años y a pesar de los problemas normales que puede atravesar cualquier relación, el amor sigue intacto. Tanto así que la cantante asegura sentirse bendecida por tener una familia tan linda. También habló de sus planes de embarazo y confesó que le encantaría tener otro bebé, pero que está segura que su cuerpo no aguantaría otro parto. Lo meó un poco con sus huesos y cómo podrían romperse todos después de haberse quitado dos costillas. Thalía y Tommy Motola se casaron el 2 de diciembre del año 2000 y tienen dos hijos, Sabrina de 8 años y Mateo Alejandro de 4. Nació en Buenaventura y ahora vive en Cali. Les estoy hablando de GM El Moreno, un artista que busca destacarse en el género urbano sin caer en lo que él llama el cliché del reggaetón. Hoy pasó por el micrófono de Panorama para presentarnos Por Si No Lo Entiendes, una canción en la que nos muestra diferentes facetas desde el R&B, el jazz y el hip hop. Y hoy en Panorama la música llega de la mano de Jem, él es un artista que viene a presentarte su más reciente trabajo musical. Empezamos hablando un poquito de tu historia, ¿cómo llegas a la música? Bueno, esto fue una unión de empresas, Jackal Entertainment con Trama Production, y bueno, ese es el primer sencillo del álbum El Moreno, y bueno, esperemos les guste. Bueno, este primer sencillo habla un poco de una ruptura amorosa, de cuando uno no entiende por qué lo dejaron, ¿tiene algo que ver con tu vida personal, tiene algo que ver con la historia tuya? ¿El contenido de la letra dónde surge? Bueno, el contenido de la letra surge de varias experiencias vividas, no refiriéndonos a una en especial, sino varias experiencias, es una letra que tenía hace mucho tiempo, no la había grabado porque realmente no había encontrado el sonido que estaba buscando. Jim El Moreno, ¿qué tiene El Moreno que no tiene ningún otro artista en este momento? Bueno, venimos con muy buena música, música con mucho sentido musical, y quitando pues un poquito el cliché del reggaetonero, ¿no? De que no todo el que hace urbano es reggaetonero, de que lo urbano va más allá de un simple ritmo. ¿Cómo celebra Jim El Moreno el fin de año? ¿Ahorita para dónde vas trabajando o te vas de descanso un poco en familia? En familia, claro que sí, siempre es tradición pasar el fin de año en familia, entonces esperemos que Dios nos regale vida para el fin de año poder compartir con ellos. Bueno, ¿cómo le dirías a todos los televidentes de Panorama que se acercan a tu música, que escuchen tus canciones y que se vuelvan fanáticos y seguidores de Jim? Bueno, los invito a que entren a todas mis redes sociales Jim El Moreno, Jim Moreno en Facebook, Instagram, arroba Jim Guión Bajo en Twitter, y bueno, ahí podrán encontrar todo sobre Jim y la música de Jim. Espero les encante. Este Jim El Moreno. Ya llega la Navidad, como dice la canción, y estamos preguntándole a la gente cuál es ese plan para estas fechas. Salir a pasear, quedarse en su casa disfrutando con la familia, trabajar, veamos qué me respondieron en las calles. de Bogotá. Viajar, visitar la familia. ¿Y eso es en dónde? Bucaramanga. Pues yo planeamos si quiero irme a Cali, quiero estar en la Feria de Cali este año. Este diciembre viajar un poco, como para Navidad, y antes estudiar un poco inglés, que me faltan unos niveles. Listo, ¿y ese viaje está planeado para dónde? Nosotros hemos peleado, pues no sé, a Santa Marta, creo, con mis papás y mis abuelos. Bueno, para este diciembre, trabajar y en las fechas compartir con la familia en casa. Salir de viaje, de preferencia, a un lugar frío. ¿Qué tienes planeado hacer en diciembre? Trabajar. Pues en Navidad la vamos a pasar aquí en Bogotá, pero después vamos a viajar a Medellín con mis papás. Pues si puedo, irme al Caribe. Al Caribe, que lugar, más o menos. Pues si estoy entre Cuba o irme a San Andrés de Providencia. San Andrés te recomiendo. Lo conozco ya y es una maravilla, la verdad, como todo Colombia. Ya llegó la hora de viajar con nuestro corresponsal más divertido, Andrés Caparrós. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy hablamos de cultura porque viene por primera vez a España Ingres, es el pintor francés, un exponente importante del siglo XIX, y se inaugura con una exposición con más de 60 obras. Vamos a verlo. Sí, señor. Momento solemne en la renovación del acuerdo del Museo del Prado y la Fundación AXA. Allí estaban los representantes de las partes, caras alegres, gozando del arte y encantados de haberse conocido. Tal momento, se tenía que presentar con un acontecimiento de altura. Por eso, esta inauguración de Ingres tiene especial relevancia, porque nunca antes el pintor francés había venido a España. Bueno, pues tras la presentación, la charla de los convocantes, vamos a proceder, nos han traído hasta esta sala, porque van a colgar el primer cuadro de la exposición de Ingres. Se trata de una de sus grandes obras, la Odalisca. Sí, señor, la Odalisca. Tanto impactó en su momento y tal fue el debate que los críticos se dedicaron a medir cada centímetro de la representación buscando imperfecciones. Determinaron que tenía tres vértebras de más, no se hablaba de otra cosa, y por fin, el rey Luis XVIII tuvo que zanjar el debate diciendo que lo único imperfecto era la conjugación del verbo pintar en la firma de Ingres. Claro, el rey Luis era un gran aficionado al erotismo y la sexualidad. El valor incalculable de la Odalisca no solo está en la pintura en sí. Estableció un nuevo código de belleza que influyó notablemente en pintores como Picasso y llegó a convertirse en símbolo iconográfico de movimientos como El Feminista. Bueno, pues ya sabéis, por primera vez en España más de 60 obras del artista francés Ingres estarán expuestas aquí en el Museo del Prado. Para Panorama, Andrés Caparrós. El tema de hoy con Ezequiel es incompatibilidades en el sexo. No se lo pierda. ¿Incompatibilidades en el sexo? ¿Es un problema que afecta el placer en la pareja o en todo? Totalmente, totalmente. Porque hay incompatibilidades que son realmente muy serias. Cuando, por ejemplo, a una de las personas les gusta una sexualidad por ahí como muy romántica, entre comillas, más light, más tranquila. Y al otro le gusta una onda hasta inclusive estilos adomasoquistas o más fuertes con otros componentes. Entonces, bueno, hay personas que tienen estilos sexuales muy diferentes o puede ser que, por ejemplo, aquella práctica sexual que a vos te enloquece, que a vos te encanta, tu pareja no la soporta y de hecho no la admite por cuestiones morales, por cuestiones prácticas, por cuestiones de que simplemente no le da placer. Entonces ahí tienen una incompatibilidad sexual muy seria. Las parejas compatibles sexualmente son aquellas que de manera casi automática, espontánea, natural o incluso por la ayuda del diálogo, de la comunicación efectiva, logran hacer las cosas que a los dos les gustan en los tiempos más o menos deseados. Pero no a todas las parejas les pasa esto y cuando la incompatibilidad sexual es muy severa, la diferencia es muy marcada, nosotros podemos ayudar en algo, pero si realmente se encuentran en polos opuestos de atracción o de cosas que les atraen, no es tanto lo que podemos hacer y bueno, tenemos que ayudarlos a que... Terminen. Bueno, sí, pueden terminar, si la pareja es importante para los dos, por supuesto, o pueden encontrar alguna otra cosa alternativa dentro de la sexualidad que les dé placer a los dos, pero hay parejas que no lo pueden encontrar y sí, tienen que pensar en aceptar una vida probablemente asexuada con una sexualidad muy complicada o poder terminar su vínculo. Es una decisión que la pareja toma. Sí, es algo bastante importante. Imaginate vos con esa dificultad, sería terrible. Terrible. Y recuerden que la mejor programación está aquí en el Canal 1, por eso a continuación 8.30 y los invitamos a que lo vean con este pequeño avance. Hoy en 8.30, ahora el arte se puede disfrutar en las salas de cine. YouTube y su nueva forma de adquirir adeptos, videos sin publicidad. El Principito, una historia de amor, amistad, el sentido de la vida y la naturaleza humana. Música, arte y más, esta noche en 8.30. Definitivamente, hoy empezamos diciembre como se debe. Gracias por acompañarnos una noche más y mañana nos vemos, por supuesto, a las 7.50 de la noche. Así es, Manu, con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, somos arroba panorama.cmi. Y primero de diciembre terminamos con buena música y además viajando a otros países. Viajando hasta Francia con nuestro recomendado musical, May. Margot Avril es una parisina amante del piano, la fotografía y la música. Con su canción L'Erdurian nos despedimos la noche de hoy. No olviden que mañana tenemos una cita a la misma hora por el mismo canal y ustedes no pueden faltar por nada del mundo. Besos a todos. Chao. 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 Chao.